Hola, culminando en 2019 podemos hacer ya un balance de los principales elementos geopolíticos que estuvieron presentes en este año que termina y que van a ser protagónicos en la toma de decisiones de los estados en el 2020. El primero de ellos, el más importante, tiene que ver con la investigación que desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos se hace en contra del presidente Donald Trump por el Ucrania Gate. En el 2020, esta investigación llegará al Senado de mayoría republicana, el cual sin duda alguna lanzará un salvavidas a su presidente salvándolo de la institución, pero no borrando esta pregunta que queda en el aire sobre qué tanto utilizó el poder presidencial para beneficios personales, poniendo en riesgo la seguridad nacional. A esta pregunta debe acompañarse otra de tipo estructural, y es qué tanto Rusia ha influido e influye en el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos en materia política exterior, sobre todo en decisiones que involucran regiones geopolíticamente fundamentales como el Medio Oriente, África y América Latina, donde aparentemente Estados Unidos se retira dejando un vacío de poder que termina favoreciendo a Rusia. Un segundo elemento geopolítico del siglo XIX tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra comercial que involucra no solamente las dos economías más importantes del planeta, sino que tiene un componente tecnológico de seguridad nacional fundamental, sobre todo cuando Estados Unidos protesta y critica la prevalencia china en las redes 5G, redes que son fundamentales para las comunicaciones de los estados y para los sistemas de inteligencia de Occidente. Tercer elemento geopolítico tiene que ver ahora con Europa y el Brexit, sobre todo en el 2019 vimos la transición del gobierno de Theresa May al gobierno de Boris Johnson. En el 2020 vamos a ver un Brexit forzoso, donde el Reino Unido se va a salir abruptamente a la Unión Europea, afectando las economías comunitarias, pero también afectando una agenda política y sobre todo una agenda de nacionalismos aparentemente resueltos, como el caso de Irlanda del Norte en el Reino Unido, o algunos otros nacionalismos que por efecto de contagio van a tener también un episodio adicional este año que inicia, como puede ser el nacionalismo catalán y el nacionalismo de algunas regiones francesas. Un cuarto elemento geopolítico del año que termina tiene que ver con el Medio Oriente. En el 2019 Siria logra derrotar al Daesh. Esta derrota, sin embargo, nos abre cuando menos dos preguntas. La primera, si efectivamente el Daesh está totalmente derrotado y no va a renacer en algún otro punto geográfico del Medio Oriente. Y la segunda, si no existe alguna otra organización criminal o terrorista que pueda reemplazar al Daesh en esta agenda de terror. También el Medio Oriente implicó el escenario de los kurdos. Un Kurdistán abandonado en buena medida por Estados Unidos que queda a merced o queda a manos de adversarios muy fuertes, como es el caso de Turquía, como es el caso del régimen de Bashar al-Assad, como es el caso de la misma Rusia y un Kurdistán que tiene que buscar entonces algún tipo de asociación con sus antiguos adversarios. También el Medio Oriente 2019 nos mostró un Estados Unidos supremamente cercano a Israel. Un Israel cada vez más retador de la legalidad internacional, acompañado de decisiones desde Washington también retadoras de la legalidad internacional, como por ejemplo el reconocimiento de Jerusalén de unos años atrás, de hecho, como capital de Israel, capital unificada, que va en contravía al derecho internacional o el reconocimiento que sí hizo Estados Unidos en el 2019 de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados, que también va en clara contravía al derecho internacional. Esta cercanía a Estados Unidos con Israel en el 2020 van a tener episodios supremamente agudos para la estabilidad del sistema internacional, sobre todo cuando involucra escenarios multilaterales como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, quien hace poco declaró que era totalmente procedente de una investigación contra Israel por crímenes de guerra, dada la cantidad de evidencias que deja su ocupación de Palestina. También el 2019 nos mostró un escenario de confrontación agudo entre Arabia Saudita e Irán, escenario de confrontación que marcó ataques en el Estrecho Hormuz a varios buques petroleros, que implicó también la captura va y viene de buques petroleros, tanto por el lado saudita como por el lado iraní, pero que también tuvo un escenario de impacto como fue la guerra en Yemen. Todos recordamos ese ataque de drones que se hizo sobre esta refinería iraní, que de un solo golpe afectó el 10% de la producción petrolera global. 2020 va a ser un año entonces de continuidad en esta confrontación entre Arabia Saudita e Irán y las guerras proxy que ellos dos desarrollan en todo el Medio Oriente. Saliendo del Medio Oriente y llegando a América Latina vamos a encontrar también que la región estuvo presente en esta agenda geopolítica regional. En primer lugar, el Grupo de Lima no logró contrarrestar al gobierno venezolano, generándole irónicamente un efecto adverso y fue un efecto de oxigenación. El régimen venezolano termina en 2019 con el poder de Miraflores sin mayor afectación, a pesar de los continuos permanentes esfuerzos del Grupo de Lima y la oposición venezolana por buscar una salida y una transición en Venezuela. También en América Latina vimos una posible primavera latinoamericana, que yo cuestiono bastante y la cuestiono bastante por dos razones. En primer lugar, la región históricamente se ha pendulado entre la izquierda y la derecha. Por lo tanto, movimientos de protesta no son nuevos. Posiblemente lo nuevo que sí haya acompañado a estas protestas de estos años es el efecto contagio y las redes sociales, que han sido elementos característicos también de otras regiones. Pero no van a ser lo suficientemente fuertes como para derrotar la enconada corrupción latinoamericana. Sus regímenes bastante corruptos y acostumbrados a mantenerse en el poder a través de herramientas bastante eficientes. Otro elemento geopolítico fundamental en la región fue el predominio chino. Un predominio chino que logra controlar infraestructura crítica, minería y comunicaciones. No solamente en Colombia, como fue recientemente con la decisión del Metro, sino también en países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela misma, Panamá, Nicaragua. Esto quiere decir que China tiene una agenda geopolítica en la región que va a continuar en el 2020 y que tiene un objetivo claro, desplazar a Estados Unidos del control regional y de lo que antes era su espacio inmediato de influencia. Como se pueden dar cuenta, 2019 fue un año supremamente agitado en términos geopolíticos y este dinamismo lo vamos a poder ver en el 2020.